Hoy en Draw My Life, el experimento de Milgram. ¿Por qué obedecemos? Esta es la pregunta que hizo que el psicólogo americano Stanley Milgram desarrollara uno de los estudios psicológicos más famosos sobre la obediencia. Su objetivo era estudiar hasta qué punto una persona es capaz de causar daño a otro si se lo pide una autoridad. En el experimento interfieren tres personas, el investigador, el maestro y el alumno. El participante del experimento recibía siempre el papel de maestro mediante un falso sorteo y en realidad el alumno era un actor, un cómplice de Milgram. Pero el participante no lo sabía. El maestro debía enseñar al alumno una serie de pares de palabras para después preguntárselas. En el caso de que el alumno no respondiera correctamente, el maestro tendría que castigarle con una descarga eléctrica. Por cada error, la intensidad de la descarga aumentaba 15 voltios hasta llegar a un máximo de 450. El alumno nunca recibía las descargas. El actor tenía con él una máquina con pistas de audio grabadas previamente. Estas tenían gritos y quejidos que se reproducían dependiendo de la intensidad de voltios que el maestro administraba. En el caso de que el maestro se negara a continuar administrando las descargas al alumno, el investigador tendría que intervenir con una de cuatro frases pidiéndole continuar. Las frases iban desde una simple petición hasta una orden. El investigador también podría informarle al maestro que él sería el responsable si algo le llegase a pasar al alumno. El experimento se realizó con 40 participantes hombres, de los cuales 25 continuaron administrando descargas hasta llegar al nivel máximo de 450 voltios. Todos los participantes obedecieron hasta los 300 voltios. El investigador concluía el experimento tras tres descargas de 450 voltios. Milgram interpretó los resultados y elaboró la teoría de la cosificación. Cuando una persona entra en una jerarquía, se convierte en un agente que realiza lo que le pide el líder. Al ser un agente, la persona no se siente responsable de sus actos, sino responsable de obedecer al líder. Esta teoría se compone de cuatro factores. La capacidad de ser un agente se ha instruido en la sociedad a través de grupos como la familia, el colegio y el trabajo. Estos grupos valoran la obediencia y por eso la recompensan. Pero la desobediencia no es valorada y requiere un castigo. Las personas se convierten en agentes porque al entrar en una jerarquía nueva reconocen que ellos no son el líder. En el experimento se asume que el líder es el investigador porque es percibido como una autoridad legítima. Sus demandas son adecuadas al experimento y el participante acepta con facilidad ser un agente. Las características de ser un agente implican que, en una jerarquía, la persona valora más la palabra de sus superiores en lugar de sus inferiores. En este caso, el maestro no tomará consejos del alumno sobre cómo realizar el experimento. Y la persona se siente responsable de realizar los deseos que le pide el líder. En este experimento, los participantes se mantuvieron como agentes por dos razones. Una, por la obligación que tenían con el investigador de realizar el experimento al que ya habían aceptado. Y la otra es por la situación específica en la que estaban. Al aceptar que el investigador era una autoridad legítima, desobedecerle les traería sentimientos de ansiedad por interrumpir el orden de la jerarquía. ¿Y tú? ¿Por qué crees que obedecemos? Déjalo en los comentarios, dale like a este vídeo y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!